de Jesucristo, lo más resumido, breve, correcto, inspirador y emocionante que pueda ver acerca de Él. Su nombre es Jesucristo, su grado, Hijo de Dios, su maestría, Rey de Reyes y Señor de Señores, su doctorado, Salvador del Universo, su médico auxiliar es el Espíritu Santo. Su experiencia, casos imposibles. Su atención, 24 horas al día. Especialidad, hacer milagros. Su instrumento, la fe. No publicó libros, pero es la parte más importante del libro más vendido y más importante en toda la historia del planeta Tierra, la Biblia. Dolencias que cura, todas. Precio del tratamiento, gratis. Solo necesitas confiar en Él. Su garantía, 100% recomendado. Consultorio, tu corazón. Jesús es nuestro médico por excelencia. Si necesitas de su ayuda, solo tienes que buscarlo en oración y Él vendrá a ti. En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, Él nació sin la concepción normal de los seres humanos. En física, contradijo la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió a los cielos. En economía, Él refutó la ley de la matemática al alimentar 5.000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados y además hacer sobrar 12 cestas llenas. En medicina, curó los enfermos y los ciegos sin administrar ninguna dosis de medicamento. La historia es contada antes de Él y después de Él. Siempre se menciona, antes de Cristo y después de Cristo. Él es el principio y el fin. Él fue llamado maravilloso, consejero, el príncipe de la paz, el rey de reyes, el señor de los señores. La Biblia dice que Él es el único camino para ir a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Considerado como el hombre más importante de la historia. Él no tenía siervos y aún así lo llamaban señor. No tenía ningún grado de estudio y aún así le llamaban maestro. No tenía medicamentos pero era llamado médico de los médicos. Él no tenía ejército pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó al mundo. Él no cometió ningún delito sin embargo fue crucificado. Fue enterrado en una tumba sin embargo resucitó y él vive. Él no tenía la culpa de tus pecados sin embargo aceptó ir a la cruz por ti y por mí porque nos amó con amor eterno para que disfrutáramos junto a él una eternidad en el cielo. Por eso a él sea toda gloria y toda honra. Por favor comparte este mensaje. Alguien más tiene que ver este video.